hola qué tal a todos maníacos bienvenidos a mi canal maníacos llevaba tiempo desaparecido bueno llevaba tiempo desaparecido después del evento que tuvimos ese playstation showcase el miércoles pasado y bueno pues desde ahí pues también he estado liado con el trabajo y demás y no he podido hacer el vídeo que tenía pensado para poder pues explicar un poco lo que había pasado sobre todo por ese revuelo que ha habido con el playstation showcase ha sido un mal evento ha sido un buen evento que si al final todos hemos pecado de tener demasiado hype de ir con expectativas muy altas y al final pues nos hemos llevado un jarrón de agua fría vamos a explicar un poco eso sobre todo porque ya ese hype maníaco sobre todo en mi caso está súper calmado o sea ya no hay no está esa fiebre que tenía antes de empezar el evento del showcase y tengo que decir pues que ahora pensando las cosas como más frío hay que decir con la mente más fría más relajado más en calma no con tanta esa emoción que tuvimos ese miércoles que fue también espectacular muchísimas gracias también a todos los que estuviste ahí estuviste ahí apoyando el directo maníacos muchísimas gracias siempre a tope la comunidad maníaca y pues sí que me gustaría comentar ahora sí qué pienso realmente del evento de playstation showcase y sobre todo qué me pareció a mí no como como evento y sobre todo pues lo que faltó también hay que decirlo no sea en general lo que opino del evento después de esa fiebre no pero antes de comenzar me gustaría aclarar una cosa porque en varias redes sobre todo en twitter pues ha estado poniendo en duda un poco el tema de la revolución de playstation como marca y sobre todo en el mundo de las portátiles que fue cuando entró en 2004 en 2004 sony bueno entró en los 90 con la playstation pocket que era una consola que iba y unida a la playstation 1 o que es a la ps1 slim fue la misma época en la que salió la slim de la primera playstation y que bueno pues si era una portátil con muy poco añadido y era prácticamente del mercado de lo que había en esa época no era una evolución ni nada era una consola más de las que estaban en ese tiempo como la gameboy color gameboy pocket o sea consolas portátiles de los 90 no pero la revolución de sony sobre todo en cuanto al tema portátiles porque tengo que dejarlo claro fue con esta señorita de aquí bueno esta es la versión slim la fat la tengo guardada maníacos que fue la primera esta salió un poquito más después o sea esto fue cerca de bueno después de la fat salió la primera slim que sería la 2000 que es esta luego llegó la 3000 y demás no también estuvo la go y tal pero la primera fat maníacos de esta señorita de aquí salió en 2004 y fue la auténtica revolución de todo el mundo las portátiles que estaban ahí de todas las consolas porque es verdad que nintendo estaba también apostando por la por la evolución de sus de sus portátiles después de la gameboy advance sp y llegando al mercado la ds no que hay que decir que la ds también tuvo su evolución su revolución hay que decirlo con el tema de soplar y cuatro cosas más sobre todo con el pactátil que luego pues también lo imitaron los móviles los smartphone y phablet en la época del 2005 2006 con los primeros touch que decirlo con el lápiz hay que decir que ahí nintendo sí que innovó pero como plataforma multimedia maníacos como una consola adelantada a su tiempo sobre todo en calidad técnica gráfica maníacos que es que era una brutalidad ver esto en 2004 fue esta consola maníacos o sea la psp una consola como digo que la lanzó sony en el 2004 con gps con modo teléfono también con una pantalla de 4.3 maníacos lcd tft lcd para ese tiempo es hora brutal maníacos con una tecnología de sistema operativo que hoy día se sigue usando en cuanto a interfaz maníacos porque aquí estaba el xmv que es el sistema operativo de sony en esta época y que fue pionero en cuanto al tema de ventanas carpetas la forma de gestionar los juegos dentro del sistema o sea la interfaz en sí y como digo hoy día es copiado por muchas plataformas que tenemos en nuestra en la actualidad en incluso de xbox o sea cuando tú entras en el sistema operativo de xbox y empiezas a navegar por las carpetas y demás se debe a esta este avance que hizo sony con el tema de del sistema de sistema operativo de los menús que aportó en la psp sobre todo el sistema la interfaz que tenía no como digo interfaz maníacos con wifi puerto usb con puerto maníacos también para lo que es para la pantalla por si querías conectar tu psp por componentes a la televisión y ver los juegos de la psp en la televisión entra auriculares el reproductor de música reproductor de películas maníacos podía reproducir películas también con el formato de disco especial umd es una pasada maníacos lo que tenía esta consola y sobre todo maníacos lo más impactante y lo que a mí me hizo flipar cuando la vi en la estantería antes de tenerla fue que cuando la vi en el escaparate estaba reproduciéndose el teken tag tournament el primer teken de psp y al ver eso en movimiento yo creía maníacos en esa época estamos hablando de 2004 que es que no había nada igual este yo yo veía eso en el escaparate y decía esto es imposible estaba viendo la playstation 2 de manera portátil era como comprimir toda la playstation 2 que estáis viendo aquí la fad y meterla directamente en esta cosita de aquí y ver el teken tag tour de movimiento cuando en esa época como digo estaba entrando el tema de la ds que gráficamente por la ds si estaba bien pero tampoco una revolución igual que estaba también la advance y demás y en el mundo de las portátiles no había nada así y era era brutal en esa época más cuando estaba el apogeo de playstation 2 y de los gráficos de aquella generación no y ese es el recuerdo que me queda con con el tema de psp no el impacto que tuvo en ese tiempo maníacos es que hay gente que le quita mérito a sony por ser sony por ser playstation pero estamos hablando de que cuando salió esta consola no había nada igual al mercado y fue la auténtica revolución una consola que vendió más de 80 millones de unidades y que no tuvo la misma suerte la sucesora psv te hay que decirlo fue un abandono por parte de sony pero que la primera dejó ahí su espina para todo vídeo jugador de mantelas portátiles porque quien no disfruto de la psp maníacos sobre todo de lo que se podía hacer con esta consola para su tiempo o sea auténtica revolución y no había nada igual como digo maníacos además el remote play que tanto están hablando del tema de proyecto que hay que decir que ahora voy a hablar de la proyecto que hay que decir que es una mierda que ha soltado sony hay que decirlo porque eso no lo va a comprar nadie lo del tema de playstation 5 lo que salió en el showcase esa portátil para remote y demás pues entre el precio y demás yo creo que no va a tener mucho éxito a mí no me ha gustado maníacos lo que se anunció pero tengo que decir que cuando hablan de que el remote y tal lo hizo otra compañía y no playstation esta consola de aquí fue la primera en tener remote play y atención antes incluso de que saliera la playstation 3 porque luego al salir la playstation 3 tuvo remote con playstation 3 porque claramente tenía conexión bluetooth y el tema de wifi por eso digo que cuando hablan del tema de remote de pioneros de quien ha innovado y tal sony estado detrás de muchas de las innovaciones que han hecho importante a la industria de videojuegos sobre todo hacer que avanzara la industria de videojuegos sobre todo posicionarla por encima de lo que era antes de llegar a playstation y esa es una de las cosas que no sé por qué a muchos bueno no sé por qué no sí sé por qué porque quieren cambiar la historia porque odian playstation porque no le gusta la marca playstation siempre están a lo mejor son preferencias son preferentes por nintendo xbox y siempre quieren cambiar la historia y quitarle mérito a playstation pues no porque los que vivimos en los 90 y nos criamos en los 90 con playstation y estamos hasta ahora jugando los videojuegos sabemos perfectamente la historia y cuatro mataos hater no van a poder cambiar la historia que ha quedado registrada durante años en el videojuego y playstation sobre todo la marca playstation y sony han sido las más innovadoras del mundo del videojuego y eso es claramente así podemos decir que nintendo los 80 salvo la industria tal cual y pim 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 pam pero llegó playstation hizo un cambio en el videojuego e hizo que el videojuego se posicionara incluso por encima de hollywood eso nada más que lo hizo playstation y bueno maníacos ahora centrándonos y en el tema del playstation showcase tengo que decir que una vez ya aflojado como digo en calma tengo que decir que como evento de playstation estuvo bien pero no fue para tanto vale y lo dejo así de claro maníacos no fue para tanto porque esperábamos también más títulos de parte de los estudios de playstation si es verdad que tuvimos el tema de spearman 2 también a lo último que ahora voy a hablar de eso por el tema del agua que hay gente quejándose del agua ahora vamos a hablar de eso pero como evento maníacos ha faltado más chicha sobre todo ven estudios que es que yo creía que iban a aparecer con algo de days gone de simphone filter sobre todo porque siempre están haciendo referencias a simphone filter no sé maníacos también algo nuevo de guerrilla porque también están trabajando en otra licencia en autodoc también podría haber aparecido aunque luego ya con el mensaje que soltaron hace poquito hace dos días con el tema de que están teniendo problemas con el tema del multijugador que bueno no teniendo tantos problemas pero sí que necesitan tiempo para terminar el desarrollo de facciones del multijugador de last of us y que va a tomar más tiempo banji también está apoyando en el tema del multijugador y bueno pues si te puedes hacer una idea de que en autodoc no iba a aparecer y a lo mejor no aparece en los próximos eventos hasta que tengan algo más sólido no en cuanto en cuanto a títulos también por ejemplo santa mónica con el tema de core y barlock también ese ese misterio que hay que no sabemos lo que está haciendo blue point faltó maníacos más tela no más chicha de playstation estudios eso hay que decirlo y eso estoy de acuerdo con todos los que opináis así como evento de playstation yo le doy un 7 7 7 con 5 8 maníacos un 8 por el tema de gameplay que ahora comentaremos ahora voy a dejar clara una cosa y esto es así yo le doy un 9 con 5 y 10 al evento porque como evento maníacos ha sido de lo mejor que hemos tenido en cuanto a lo que ha salido en la generación que estamos o sea es que en la generación que llevamos desde el final de 2020 del estreno de la nueva generación los eventos que hemos tenido han sido muy flojos en comparación con este este ha tenido un ritmo brutal un ritmo que no ha sido tapado por charlas absurdas de 10-15 minutos sino que salió jim ryan habló un poquito y seguir y siguieron pegando con juegos o sea juego tras juego tras juego y fijaros si fue el juego tras juego que en 60 minutos le dio tiempo a presentar 13 juegos multiplataforma y 15 juegos exclusivos 15 juegos exclusivos que dentro de esos 15 juegos hay que decir que el phantom blade que uno de los que más me impactó en ese showcase pues hay que decir que todavía no se sabe más o menos si será exclusivo de playstation playstation 5 si saldrá para otras plataformas pero bueno se presentó en el showcase sabemos que lo va a tener playstation y podemos considerarlo que por lo menos en la consola playstation va a salir pero ese es el caso lo que quiero decir es que fue un ritmo constante maníacos fue un ritmo que ojalá los eventos futuros tengan ese ritmo o sea el próximo próximo por ejemplo summer game fest que creo que eso no será así porque el el joff nickley ese no se va a callar ni debajo del agua o sea ese va a seguir hablando y hablando eso va a ser un evento que sí que veremos cosas pero también va a ser de mucha charla y luego veremos a ver el evento del día 11 también de xbox con el tema del starfield direct y demás que sabemos que todo hogar va a salir porque tiene él tiene que salir a contar sus películas a contar que él lleva muchos años desarrollando que starfield va a ser la puñetera hostia eso sabemos ya conocemos a todo hogar sabemos que no vamos a comer una charla de él pero bueno también está bien porque bueno es el padre de starfield y demás vale pero sabemos que también vamos a comer mucha charla de por parte a lo mejor de phil spencer y de algún directivo más también dentro de esa aglomeración de xbox porque van a ver charlas lo que quiero decir es que esto es un ejemplo del playstation showcase y que se debería tomar en el sentido de juego tras juego me ha encantado ese ritmo y como evento lo digo es un evento de 9.5 de 10 de lo mejor que hemos tenido en esta generación maníacos de lo mejor que hemos tenido porque me podéis poner la caja de comentarios un evento mejor que este un showcase mejor que este claro que me lo podéis poner el anterior showcase fue mejor que este y el otro anterior o sea del finales de 2020 la presentación también del tema de playstation también fue muy bueno pero maníacos tenemos que decir que como evento no hemos tenido algo mejor que esto sabéis lo que quiero decir no y entonces hay gente que dice no es que el evento fue una mierda no perdona el evento no fue una mierda el evento fue la hostia como playstation show case ahí ya podemos tener distintas opiniones pero como evento ha sido de lo mejor maníacos para mí es que de lo mejor de verdad poner una caja de comentarios si hay un algún evento que haya sido mejor que este en cuanto evento maníacos es que no 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 hay ninguno y ni de la marca xbox y de nintendo direct ni nada o sea como un evento maníacos como evento me ha parecido brutal y como digo ojalá que todos los eventos que nos quedan sean así con ese ritmo sinceramente con ese ritmo para mí lo digo como evento prácticamente de 10 como evento como playstation showcase me ha faltado más sinceramente después como digo de toda esa fiebre no podía opinar así porque estaba pues con todo lo que se había anunciado se había anunciado coño metal gear 3 remake más el collection también del metal gear 1 y 2 maníacos pues fue esa emoción no pero ahora que estoy más tranquilo y demás ha faltado mucha más chicha de playstation hombre obviamente de los estudios y que coño que sabemos que están trabajando entonces ha sido un poco ahí como oye sony a ver qué es lo que pasa aquí a ver si es que a lo mejor tienes una segunda parte pensada o no sé lo que habrá pasado también maníacos no sé si es que tienen pensado que espero que no sea así soltar todo en el summer game fest no lo sé maníacos pero como parece que joff linley con el tema del summer game fest quiere coger más repercusión puede ser que tenga algo pactado con sony y sony a lo mejor vaya a hacer que ese evento tenga más chicha con los anuncios que pueda soltar ahí no lo sé maníacos esto es una suposición mía una teoría y no lo sé pero me molestaría bastante que aportara muchos más lanzamientos de anuncios de juegos exclusivos en el summer game fest que en el propio showcase me molestaría bastante pero bueno maníacos no no lo sé esto es una opinión mía y ya podéis opinar lo que queráis y maníacos ahora ya hablando de spiderman 2 que fue un gameplay desde aquí lo digo espectacular o sea el el gameplay de spiderman hay gente que se está quejando porque dicen que no ha sido un salto como lo que esperaban y demás y tengo que decir que el juego también todavía se está desarrollando aunque le queda ya poco para salir porque obviamente la fecha no lo han dicho pero todavía mantienen el otoño de este de este año no este próximo otoño pero como un gameplay maníacos en cuanto a calidad técnica había mejoras en las cámaras en el tema del movimiento de cámaras en el tema de las mecánicas sobre todo de desplazarse por edificios y saltar y sobre todo por las salas también de spiderman de maya morales que podía estar planeando cogiendo corrientes de aire y demás no eso fue en la innovación en cuanto a jugabilidad no y como digo había calidad en cuanto también al sombreado entre las ventanas reflejos sobre todo sería mucho más iluminados las ventanas de cada piso que en el original de playstation 4 todo eso te podías fijar en el gameplay de hecho lo comenté en el directo y había algunas cosas muy interesantes con el tema de la iluminación cuando se mete en esa en esa especie de centro aislado donde está persiguiendo al lagarto y tal hay una parte donde se ve la iluminación de la sala y es espectacular y se nota y el avance y luego la crítica viene también una crítica que me parece de verdad absurda de hecho hay gente que ha hecho capturas de la parte del tráiler de un vídeo comprimido maníacos de un gameplay que está comprimido en youtube y le hacen incluso una captura que es fatal o sea si queda fatal la captura que encima se comprime mucho más y los los más idiotas y absurdos porque son gente absurda y atención es ridículo porque captura en el momento de cuando cae spiderman con el simbioide que se ve como pues todo amontonado no llega a formarse todavía en el traje de spiderman o sea no llega a formar el traje de spiderman y está ahí pues con todo todo amontonado que no se ve ni la figura exacta de spiderman porque está todo se está como volviendo a pues a colocarse y quedarse lo que es con el traje lo que es fin hay que decirlo todo montado dentro de spiderman o sea acoplarse totalmente a la piel de spiderman no y cogen ese fragmento maníacos en el cual spiderman se está formando que acaba de aterrizar y captura en ese momento fíjate si son ridículos que capturan esa esa parte que encima está comprimida con un vídeo de gameplay es que son lamentables son lamentables y luego dicen que no que no se ve que no se ve un salto que no se ve un salto con todo lo que estamos viendo en pantalla y cómo se ven las texturas y todo que no se ve un salto o sea de verdad maníacos sinceramente y luego dicen que yo soy hater hay algunos que dicen no es que tú eres hater poner un juego que sea de esa calidad en otras plataformas que tenga esa calidad que tenga esa calidad en otras plataformas cojones sobre todo criticar algo que se movía de manera de manera bestial a nivel de fluidez y demás o sea y quejarse de eso o sea y luego sale me voy a callar maníacos porque va a decir el que el que tuve que estar ocho y nueve horas en directo que fue los peores directos que he tenido en cuanto a diversión como juego hay que decirlo pero me parece ridículo que estemos que estemos criticando con esas cosas y sobre todo que la gente que se dedica a hacer capturas de vídeos comprimidos maníacos es que es es brutal esto es que es brutal pero bueno como gameplay de spiderman para mí si hubo un avance hubo un avance también tengo que decir que es muy difícil dar una revolución en lo que estoy esperando de spiderman que eso será cuando se enseña otra parte del gameplay hay que decir que también los cabrones enseñan un gameplay con el atardecer con la luz del atardecer y también coño eso hace que también no será tan espectacular en el sentido de que la luz también pues es complicado en esa con esa luz que se vea todo tan claro y también como por ejemplo partes del primer spiderman de remaster por ejemplo que te vas de día apenas luz del día y flipas como se ve muchas zonas pero obviamente cuando la luz del atardecer está más oscura algunas partes y obviamente encima contra luz la parte que aparece spiderman con el simpoide aparece aterriza y es está a contraluz pues vemos lo que es la textura de benon la vemos a contraluz también entonces hay cosas maníacos que no lo han planeado muy bien en insomniac y por eso ha hecho que la gente que no lo aprecia bien que no tenga tanta vista pues no lo va a valorar de esa forma no pero el juego espectacular se ve claramente se ve espectacular y creo que se nos viene uno de los mejores juegos en cuanto de superhéroes y también de la next jet maníacos porque lo que movía en pantalla era brutal ahora vengo a hablar también del agua no porque esto es un caso que parece que se está repitiendo el tema de los charcos del primer spiderman los charcos los famosos charcos es que han quitado charcos es que ya le están dando un downgrade como siempre pasa con juego de playstation siempre está la crítica absurda de primeras antes de salir del juego dicen que el agua no les convence ya ver siendo claro si insomnian nunca ha tenido un punto fuerte en cuanto al agua sea en desarrollo de físicas del agua sobre todo de la calidad del agua estamos hablando de un juego que pues que cursa en manhattan que se centra en manhattan en nueva york y que el agua pues spiderman en las en las series y películas tampoco es que esté todo el día en el agua nadando tampoco es un punto importante el agua pero hay que decir que sí para la defgen hay que decir que para mí y para mi gusto no se ve tampoco tan realista como por ejemplo un forbaring west que tiene las mejores físicas del agua que he visto en toda la generación forbaring west y sobre todo con burning short es lo mejor que hay en agua sobre todo a nivel de las costas la playa el efecto de las olas y demás eso es espectacular como se ve vale no es guerrilla en ese sentido tampoco es naughty dog y tienen pues su pues sus campos donde ellos sí que destacan en el agua no hay que decir que ahí me sumo en el sentido de que no se ve tan espectacular pero hay físicas dentro del agua que está muy bien sobre todo cuando spiderman se balancea alrededor del agua y demás y pues crea una onda de expansión con el tema del aire la presión y demás y con la velocidad que va balanceándose cuando están persiguiendo al lagarto no pues son cosas maníacos que sí que están bien no pero hay que decir que tampoco podemos criticar eso porque coño a ver está bien el agua tampoco es que se vea muy mal pero ya la gente está buscándole pues lo que sea para poder criticarlo no entonces me parece un poco lamentable eso frente eso tengo que decirlo sea como videojugador que estés haciendo eso me parece un poco ridículo porque es que spiderman no se centra en el agua si se centra en el agua es la primera vez que vemos como spiderman interactúa más con el agua quizás con estas quejas puedan mejorar más pues a lo mejor sí y a lo mejor nos hacen un agua o sea espectacular nos hacen una especie de física con el agua mucho mejor que las que están hay que decir que el viaje y tal pues no no parece tan realista como digo como viniendo de horizon o sea no las ves tan realista vale eso sí que es un punto que entiendo en el sentido de criticar ese aspecto técnico pero porque odies el juego porque sea de spiderman y porque sea de playstation y vayas por eso porque lo odies en ese sentido me parece absurdo pero criticarlo sí que se puede criticar en el sentido técnico porque hay otros juegos que son mucho mejores en cuanto al apartado del agua hay que decirlo pero y lo que mueve en pantalla ese juego y sobre todo las transiciones cuando se mete también en el carril en el morrón arraíl que está colgado se mete a velocidad y es que es una pasada es que eso eso lo que hace insomnia ya venía haciéndolo también con el ratchet y es espectacular y yo creo que vamos a ver cosas que hemos visto también en ratchet con el tema del multiverso y lo vamos a ver en el en el en el spiderman de una manera mucho más mejorada todavía o sea yo creo que van a ver cosas que van a dar un subidón ahora que sea un juego que de verdad vaya a revolucionar la next gen total y que sea el juego como como siempre hemos dicho que va a ser el que marque la nueva generación pues no sé todavía no lo creo todavía por lo que he visto se ve espectacular pero no creo que sea el juego que todo el mundo está esperando sobre todo los que ya conocemos el tema de playstation el hardware que tiene también la consola y el que el que sea tipo nauti 2 con de las tofas vale vamos a poner un ejemplo todavía creo que estamos lejos de ver eso todavía pero no lo sé a lo mejor nos pueden sorprender mucho más yo lo que estoy esperando de spiderman es los elementos destructibles pero sobre todo estando nosotros llevando el juego en cuanto a balanceándonos por la por la ciudad de manera libre y ver los elementos destructibles no solamente centrados en una parte en la cual estamos con los que time no sino me refiero de manera libre ver los elementos destructible que tenga el juego entonces ahí veremos también si hay un salto en cuanto a ese campo no pero en general maníacos para mí me ha flipado lo que he visto con el tema de de spiderman hay gente que dice que cómo se ve el ven aunque vaya mierda el ven no había salido de otra forma pues si supiesen lo cómo va el tema de los cómics cómo va el tema de de veron cuando llega a la tierra o cómo va el tema de la transición de de peter parque a eddie brock y luego ya venon pues entonces entenderían por qué hemos visto esa esa escena con con peter y como que venon todavía no está no está hecho vamos a decirlo así todavía no ha entrado en el cuerpo de libro que todavía pues no es ven o no sea está dentro de spiderman y está asimilando los poderes de spiderman luego ya llegará el momento en el que pasa a eddie brock y luego eddie brock por la rabia y demás maricos la historia de del odio hacia peter parque y demás pues se crean el tema de beno aunque el simbioide se une a eddie brock y luego ya pues sale el auténtico beno que vimos en el tráiler cuando se presentó spiderman 2 eso va a ser después de todo esto pero hay gente que diciendo que es que vaya mierda beno es el beno todavía no ha aparecido como beno como tal aparecerá después y eso será pues cuando pase toda esa transición que tiene que ser a nivel de historia que luego pues cuando llegue como digo eddie brock mariacos en definitiva a mí me ha encantado spiderman 2 como sea como se ha mostrado en definitiva me gustó también el evento te lo tengo que decir para mí es un evento de 10 el evento que tuvimos es de 10 como playstation showcase le falta más chicha hay que decirlo le falta más chicha no sé si son y como digo tendrá algo preparado para los próximos meses o antes de llegar por ejemplo spiderman no lo sé a lo mejor habrá un stay of play maníacos hay que decir que necesitan necesitamos también un stay of play o algún evento para que se confirme la fecha oficial de lanzamiento no creo que confirmen la fecha de spiderman a lo mejor de la noche a la mañana o si no lo sé yo creo que hace falta un evento o un stay of play como digo de estos de verano para poder aclarar pues lo que falta no y nada maníacos me podéis dejar en la caja de comentario lo que opináis hay que decir que hay mucho hate contra playstation sobre todo también para los que tenemos afinidad con playstation nos encanta playstation siempre estamos recibiendo mucho hate y me parece lamentable que esa gente se preocupe más por por jetear a una persona y que por jugar a los videojuegos maníacos y sobre todo a muchos muchos que vienen aquí al canal aquí al canal me atacan a mí y en vez de en vez de valorar lo que estamos haciendo aquí que no solamente hablamos de noticias sino que también jugamos a los juegos día uno ya sean juegos de estreno sean juegos retro vienen a atacar maníacos por ese odio por esa frustración maníacos muchas veces se les nota a toda esa gente que están en el sitio equivocado o sea que sobran de la comunidad de videojugadores sinceramente esa gente sobra y yo estoy contento de que cada día maníacos aquí en el canal aunque sea poquito a poco vamos creciendo como comunidad y sobre todo como amantes de los videojuegos de verdad y eso podemos demostrarlo todos porque todos hemos sido siempre videojugadores algunos incluso soy mayor que yo ya sabéis que muchos soy mayores que yo y hemos estado siempre con videojuegos y nos encantan todas las plataformas pero oye no regalamos los oídos aquí no se regalan los oídos aquí decimos las cosas como son y ya está nos encantan todos los videojuegos todas las plataformas tenemos preferencias por playstation pero decimos las cosas como son eso es muy importante maníacos eso es lo más importante de todo y sobre todo disfrutar del videojuego un abrazo enorme maníacos nos vemos próximamente en el siguiente vídeo y atención que dentro de poquito se acerca el summer game fest que estaremos también retransmitiéndolo en directo que tengáis como siempre mucha salud y mucha tecnología y nos vemos próximamente un abrazo enorme maníacos hasta pronto